MÉXICO, NOTIMEX Guión en pleno del Senado de la República votó y aprobó la licencia en favor del legislador José Ramón Enrique Serrera, quien solicitó separarse de su escaño para regresar a su cargo como presidente municipal de Durango. En la primera sesión de la 64 legislatura del Senado y momentos después de que la mayoría de los legisladores rechazaron la solicitud del senador y gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, para dejar su cruel y regresar al Ejecutivo Estatal, se avaló la licencia del senador por movimiento social. La licencia de Enrique Serrera, en un primer momento, fue debatida porque en el oficio correspondiente no se incluía la causa por la que decidió separarse de su escaño a partir del 5 de septiembre y por tiempo indefinido. José Ramón Enrique Serrera argumentó que su planteamiento de solicitud de licencia se basa en que el calendario de elecciones no es concurrente y destacó su compromiso con los del municipio de Durango, donde fue electo como alcalde para el periodo 2016-2019. Dijo es importante concluir con el proyecto implementado en este municipio y agregó que sumado a ello actualmente es presidente de la Conferencia Nacional de Municipios.